de la recuperación del dólar. La recuperación de Estados Unidos, cuyo dato de desempleo hoy fue menos positivo de lo que se anticipaba, a lo que se suma que la inflación no parece que vaya a ceder y es que los precios internacionales de los energéticos siguen allá arriba, mi querida Yuri. Por otro lado, el Fondo Monetario Internacional recomendó a nuestro país gastar más en lo social, en educación, salud, asistencia social, en inversión pública, en proyectos rentables, aprovechando que tiene acceso a deuda en nuestro país, pero también dijo que debería ser una reforma fiscal incrementando el impuesto sobre la renta, eliminando el IVA en alimentos y medicinas e incluso no subsidiando la gasolina. Además, también recomendó el Fondo Monetario Internacional que aumente la participación del sector privado en proyectos de energías renovables, es decir, en energía eléctrica, justo lo opuesto a lo que se está proponiendo en los cambios constitucionales. En esencia, las recomendaciones del FMI podemos garantizar que serán olímpicamente ignoradas. Hablando de organismos internacionales, más de 136 países convocados por la OCDE acordaron que el impuesto mínimo corporativo que pueden cobrar es de 15%. El acuerdo en el que también participa México busca evitar que algunas empresas, sobre todo grandes tecnológicas, afinquen sus domicilios fiscales en países tipo Irlanda que casi no cobran tantos impuestos. Es la primera vez que se da un acuerdo fiscal de este tamaño que involucra a tantos países. Hasta aparece Facebook, mi querida Yuri. Hasta aparece Facebook. Gracias. Gracias. Gracias, mi querido Rodrigo Pacheco.